Pero ya va, yo como que me metí mal para el estacionamiento de las Trinitarias Epa, ya va, estos no son los muchachos Si, que hacen estos locos ahí pues Si Epa, no, pero ya va, que están haciendo ustedes aquí pues Hermano, le mando el campamento para la feria desde ya Yo vine de una vez, mire, porque yo vine a ver a Cervando y Florentino para cantar Una fan, enamorada No, pero ya va, estos zapatos no son de Cervando y Florentino Ah, y porque vino Oscar del León con ¡Llorarás y llorarás! ¡Si va bien que él ve con suerte! ¡Fabroso! Hasta los conos se trajeron Pero ya va, con tanto calor que hay en Barquisimeto Y tú con ese suéter Hermano, vine preparado, este es el estilo para ver a mi cantante preferido, papá Por ejemplo, este es el estilo de J.Cortez O como te digo yo, también vine a ver a mi amigo ¡Va, Itagua! ¿Tú quieres, mami? Te le miran los ojos La, 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 la ¿Y tú, maracucho, a quién viniste a ver? Hermano, papi vallenato, hoy vine fui a poner Nelson Velázquez ¡Repítela! Hoy por fin he decidido ¡Ya, chicos! Este no es Nelson Velázquez, ese es Jesse Uribe ¡Ah, bueno, güey! ¿Este no sabe quién es Jesse Uribe? ¿Tú sabes qué es lo mejor? Yo te voy a presentar a Jorge Saludón Aquí traigo la guitarra y una col... ¡Eh! ¿Por qué toma bien? ¡Lo voy a aceptar! ¡Ah, bueno!